Hola, Dios te bendiga, me da mucho gusto estar compartiéndote este pequeñito video para hablarte un poquito de mi experiencia en el seminario Todas las Naciones. Híjole, ha sido una experiencia preciosa. Si yo pudiera contarte en este poquito tiempo todo lo que he podido aprender, vivir, conocer, experimentar, wow, yo creo que no alcanzo con el tiempo, la verdad. Hola, mira, yo soy alumna de tercer semestre del campus virtual, mi nombre es Brenda Villalobos y he tenido la oportunidad de estar un poquito más de un año conviviendo con la familia del seminario Todas las Naciones y te puedo decir de todo corazón y con toda la palabra que realmente somos una familia, nos hacen parte de ellos. Es una experiencia preciosa tanto en el aprendizaje de la palabra del Señor en todas sus áreas como en lo personal, en lo espiritual. Nos apoyan en todos los sentidos, creo que es, y no creo, este, es una educación totalmente integral la que te ofrecen. Mira, nos dan materias bien importantes nuestros profes súper capacitados, yo la verdad los admiro muchísimo, saben demasiado. Yo digo, wow, no, cualquiera, este, y me encanta, me encanta, me encantan las clases, me encanta lo que aprendo, me encanta poder saber más de la palabra, poder escudriñarla de manera adecuada, poder, este, transmitirla, porque los que estamos en este camino y compartimos la palabra del Señor, híjole, es de muchísima ayuda el hecho de, de verdad estudiar y meterte de lleno para saber que estás compartiendo y compartir la verdad. Y eso nos ayuda muchísimo y eso nos lo ofrece el seminario Todas las Naciones, también en nuestra área personal, siempre están al pendiente de nosotros, nos aconsejan, nos guían, y siempre están orando por nosotros, nosotros los maestros, las personas que trabajan ahí, todos los colaboradores que están al pendiente de, de nuestra vida espiritual, pero también están orando al Señor para nuestro desarrollo. Eh, tenemos capilla, nos podemos reunir con los maestros y con los demás alumnos para poder, este, alabar al Señor, nos comparten palabra, y, bueno, ¿qué te digo, este, nuestros compañeros, a pesar de que estamos en virtual, tú sabes la tecnología, ¿no?, ahora con los grupos de WhatsApp, yo creo que nos sentimos súper cerca, tenemos compañeros de muchas partes, de, incluso fuera de la República, y eso es una bendición porque conoces otras, eh, otros estilos, otras maneras de pensar, pero todo llega a un complemento. Y mira, lo que me gusta es que es interdenominacional, así es que respetan, respetan tu doctrina, pero siempre nos están hablando de la palabra basados únicamente en eso, en la verdad, de la palabra del Señor. Y, bueno, yo creo que, la verdad, ha sido de las experiencias más gratificantes que yo he tenido. Amo estar en esa escuela, amo poder aprender, estudiar, Amo conocer gente que ama al Señor, y ¿sabes algo? Son personas que han sido ejemplo para mí, de humildad, de servicio, de preocupación para que la obra de Dios siga creciendo. Y los admiro mucho, la verdad, admiro mucho la manera de trabajar, admiro mucho a los trabajadores, admiro a mis compañeros. Y yo, este, espero en el Señor que un día pueda compartirte otro video más y decirte, este, lo logramos, y ya son después de cuatro años, terminamos carrera, y yo sé que así va a ser, porque siempre nos ofrecen todas las herramientas que necesitamos para nosotros poder salir adelante y cumplirnos solamente, este, con nuestra tarea, con nuestra labor en el seminario, sino también para las personas que trabajamos y las personas que tienen familia, este, bueno, ellos saben que tenemos una, este, vocación diferente, que no nos dedicamos en tiempo completo, pero nos ayudan muchísimo para poder desarrollarnos también como ministros. Si yo pudiera recomendarte, si tú estás buscando el aprender más, prepararte más para tu ministerio, o simplemente prepararte más en la palabra del Señor, yo, de verdad, de verdad, de todo corazón, te recomendaría que nos acompañes, que seas parte de nosotros. Estamos festejando nuestro décimo aniversario en Campus Virtual, y estamos muy contentos de poder contactarnos contigo, de poder tener un acercamiento, y de poder compartirte esto. Te mando un abrazo fuertísimo, Dios te bendiga mucho. ¡Benciones!